Ante las elecciones que se avecinan en Estados Unidos, la nueva acción ejecutiva del presidente Joe Biden sobre la frontera con México pretende enviar un mensaje fuerte y claro sobre su enfoque de la inmigración. Pero la realidad de lo que se avecina es tanto compleja como incierta. A continuación, tres grandes preguntas a considerar. ¿Está Biden cerrando la frontera? No, no es eso lo que está ocurriendo, aunque a veces se presenta de esa manera incluso por el propio Biden. La proclamación del presidente permite que el comercio y la inmigración legal continúen con normalidad. Sin embargo, prohíbe que los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera soliciten asilo si se supera un cierto número diario de cruces ilegales. Cuando el promedio de migrantes que crucen ilegalmente la frontera alcance los 2.500 al día, se les impedirá solicitar asilo y serán devueltos a México o a sus países de origen. Las restricciones se levantarán cuando el promedio de 7 días sea inferior a 1.500 al día. Según un funcionario de seguridad nacional, hace poco las autoridades fronterizas encontraron a unos 3.500 inmigrantes cruzando ilegalmente, superando el umbral para que la medida ejecutiva entre en vigor. Aunque el número de cruces ilegales ha disminuido desde el pico histórico de diciembre, la proclamación de Biden indica que, un nivel sustancial y elevado de migración, sigue planteando importantes desafíos operativos. Hay algunas excepciones a las nuevas restricciones, como los menores no acompañados. Además, los inmigrantes podrán seguir utilizando una aplicación de aduanas y protección de fronteras para solicitar una cita y presentar su solicitud de asilo en un puerto de entrada. Es demasiado pronto para saber si el anuncio de Biden le ayudará o perjudicará políticamente. Los críticos sostienen que la medida no es suficiente. Por otro lado, los defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que cerrar la frontera a los solicitantes de asilo pondrá en peligro a personas vulnerables y, en última instancia, hará que la frontera sea menos segura. Más allá de las implicaciones políticas, hay muchas incógnitas sobre cómo se implementará esta medida en la práctica, especialmente porque, a diferencia de una ley aprobada por el Congreso, las acciones ejecutivas del presidente no incluyen financiación adicional. Algunos expertos ya se preguntan si la Administración tendrá los recursos necesarios para hacer cumplir la nueva política. ¿No necesita México estar de acuerdo con esto? La cooperación de México es clave para cualquier iniciativa en la frontera común. En el pasado, hemos visto a presidentes estadounidenses anunciar medidas en materia de inmigración que se han desvanecido sin el apoyo de México. Por otro lado, también hemos visto cambios significativos en las cifras en la frontera cuando México ha intensificado los esfuerzos de aplicación de la ley. En este caso, el grado exacto de apoyo de México está en el aire. Aunque el gobierno mexicano informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador habló con Biden en estos días sobre migración y otros asuntos, no se han dado detalles sobre lo que México hará o no hará en relación con la nueva acción ejecutiva de Biden. Acordaron continuar la estrecha colaboración entre ambos países para gestionar los flujos migratorios en la región e incrementar los esfuerzos para atender las causas estructurales de la migración en América Latina y el Caribe, señala el comunicado del gobierno mexicano. Para complicar aún más las cosas, México acaba de elegir un nuevo líder. El mandato de seis años de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, comenzará el 1 de octubre, poco más de un mes antes de la votación presidencial en Estados Unidos. Aunque Sheinbaum ha señalado que adoptará un enfoque similar al de su predecesor y mentor, López Obrador, las promesas de campaña suelen cambiar con la realidad del gobierno. ¿Se bloqueará en los tribunales? Estaba previsto que las nuevas medidas entraran en vigor a las 12 horas del miércoles. Pero antes de que se anunciaran oficialmente, la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, ya había prometido impugnarlas en los tribunales, argumentando que negar a los inmigrantes la posibilidad de solicitar asilo es ilegal. En el pasado, hemos visto cómo se bloqueaban en los tribunales medidas similares del gobierno para impedir que los migrantes solicitaran asilo, incluida una medida de la administración Trump, que también se enfrentó a un desafío de la ACLU. Esto significa que, no importa qué tan fuerte se redacte esta acción ejecutiva, su vigencia podría estar limitada. En resumen, las nuevas medidas de Biden para gestionar la inmigración en la frontera están generando mucho debate. ¿Serán efectivas o se enfrentarán a bloqueos en los tribunales? ¿Cómo afectarán la relación entre Estados Unidos y México? Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de estas medidas y sus posibles implicaciones para el pueblo mexicano? Dejen sus comentarios y opiniones en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!